Buenas tardes, mi nombre es Warner Quesada de la sección de delitos contra la vida. El día de hoy se realizaron tres allanamientos relacionados con una tentativa de homicidio que se dio el 20 de febrero del presente año, esto a raíz de unas riñas en bares de las detenidas de la calle La Amargura, a raíz de esta ruina las personas que quedan detenidas el día de hoy hacen un accionamiento de armas en varias ocasiones y disparan a la ofendida donde actualmente se encuentra paralítica y la misma está siendo abordada por Medicatura Forense. Bueno, les tengo que explicar cómo se da la dinámica, porque entendemos que, o por el video que vimos, efectos afuera, pero entendemos que empezó de adentro del barco. Sí, correcto. Lo que tenemos en investigación, todo se da a raíz de una disputa por unos campos, unas sillas dentro del bar, siendo que la diferencia entre las personas se va y se trasladan hasta la acera principal de la calle La Amargura. Es ahí donde las personas involucradas se están dando de golpes y demás y una de ellas se traslada al vehículo y extrae un arma de fuego, misma que lleva al sitio donde se están dando las agresiones y comienzan las detonaciones. Dentro de la investigación, pues, creemos que hay otras personas heridas que no sabemos actualmente si se acercaron o fueron valoradas por algún tipo de hospital o clínica de las cercanías. ¿Nomores de los allanamientos de hoy, cuántas personas detuvieron y de los detenidos, qué antecedentes tienen? Son tres personas que se detienen el día de hoy. Ninguna de ellas tiene antecedentes penales. Sabemos que las tres tienen un trabajo estable y demás. Sin embargo, sí tenemos claro en la investigación que dos de ellas sí hacen el accionamiento del arma. ¿Cereo? ¿Puedo hacer término? ¿La muchacha acompañaba a los que estaban peleando con los agresores? ¿Qué papel tenía ella ahí en el sitio? ¿Por qué estaba ahí ella? Yo supongo que también hay una parte del video que es un poco confuso. La situación ahí se da a raíz de que evidentemente la riña nace o se origina dentro de un bar. A la hora que ellos salen del bar, obviamente empiezan a agredirse físicamente sin utilización del arma de fuego. Cuando uno de los imputados va a su vehículo, extrae el arma de fuego y se dirige al punto donde se está dando la riña, creemos que hay una leve confusión ya que el mismo detona el arma de fuego inclusive hacia la propia persona que se detiene el día de hoy. Posteriormente se dan cuenta que la agresión fue dirigida a una persona incorrecta porque andaba con ellos y posteriormente uno de ellos es el que dispara en la espalda a la ofendida. No, no, no. Ellos son son personas completamente aparte. Ellos ya simplemente estaban en el lugar de donde se da el evento. Esa es la víctima por la penal. Correcto. Listo, se le doy. ¿Le pretende poder hacer su punto? Bueno, tal vez la condición del arma de fuego, que tal libre era, si tenía documentos o estaba en regla o no. Actualmente estamos investigando el arma, ya que la misma va a ser enviada a pericias físicas para determinar si el arma estaba en regla, si pertenece a alguna empresa y además actualmente no tenemos conocimiento si la misma se encuentra en regla o no. ¿Calibre? Calibre 38. Listo. ¿La nación puede hacer su punto? Bueno, eres. Hoy además de los detenidos se le comenzó a las casas. Sí, el arma, se localizó un arma de fuego que coincide con las características que se investigan y asimismo teléfonos celulares y demás pertenecientes a las personas detenidas. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué se les puede explicar a las víctimas, si hay más víctimas, para que se apersonen acá o que llamen al 800-800? Claro, es importante que las personas que tienen conocimiento de este evento tal vez se sientan ofendidas y demás porque sus vidas estuvieron en peligro a la hora de que hicieron el accionamiento hacia otras, a terceras personas, ¿no?, que estaban en el lugar. Muchos de ellos tal vez no denunciaron por temor a represalias, porque no sabían cómo tramitar y demás una denuncia. Sin embargo, creemos en la investigación que efectivamente puede haber otras personas que resultaron heridas. Lo que queremos darle información a las personas que están observando, pues que si tienen conocimiento y se sienten ofendidas, pueden acercarse a nosotros para que sean parte de esta investigación y este proceso. Solo para que me quede bien claro, ¿los tres detenidos andaban juntos? Correcto. ¿Los tres tenían arma o solo uno de ellos? No, es un arma de fuego. Al momento que uno de ellos, por error, dispara a la persona incorrecta, a la amiga de ellos, uno de ellos le quita el arma al otro y es donde hace el accionamiento a la ofendida. No, ok. ¿Me puede explicar? Solo tal vez no es para que me lo hagan, sino que es que no entiendo bien la idea. Claro, sí, sí, sí. Ok. ¿Los tres andaban juntos? Correcto. ¿Uno sacó el arma? Ajá. Hay una riña entre las dos, la de la ofendida y la mujer que participa, la que queda detenida el día de hoy. Exactamente. Entonces, cuando está desestando la riña, uno de los imputados va al vehículo, saca el arma de fuego, hay una confusión entre cuál es cuál, hace la detonación y es cuando hiere a su amiga. Ah, ya. ¿Al acertamiento tuvieron? Correcto. Posteriormente se dan cuenta de su error y le trasladan el arma al segundo imputado, a la segunda persona de investigación, que detona nuevamente a la ofendida. ¿Fue un accidente laboral? Ya entendí. ¿Esa amiga dónde recibió el impacto? En unas unas manos. ¿Y la ofendía en la espina? En la espalda. Pero el pleito empieza adentro del bar, entre la hoy detenida y la ofendida, eso sí. Inicia adentro de un bar. Pero entre esas dos mujeres. Correcto. ¿Y ellas dos están peleando afuera y los otros dos llegan a la ofendida? Correcto, así es. ¿Cuál es el hombre?